ustedes dos alguien que no lo conozca los encuentros dicen que son hermanos es que se parece se siente feliz usted que le digan que hermano y chefe yo me hubiera sentido mal que hubiese sido mi tío y me hubiera negado pero no es chefe no es algo chino yo también lo negué sacando la llave no ve que la llave chiquita estaban metiéndole al tanque no es la llave chiquita del baúl porque como dijo a la caro porque le habló José de que si iba a meter a esa caja a su moto va a poner su moto y le dice José vaya le voy a irle porque me iba a tengo que dar naranjo y le dice si no me voy a quedar por allá pero ella quería que José le fuera entre la gasolina pero José se la llevó y de cual le echaron porque yo super le echo yo super le echo le echo es que yo no le echo de hace como un mes que no le echo gas y la andaba para arriba y para abajo quizás la cara se fijó quizás se fijó porque dijo si no anda le dijo casi no en rojo le andaba pero me gustó porque esa moto solo funge y yo ya quiero aprender de esta ya como que ella me está aburriendo yo quiero aprender esta él vaya a enseñarme en su moto le digo yo y él nunca tiene tiempo porque si yo aprendo en esta esta la usará más vamos a la moto y ahora no tengo lugar que usted no se coordinan para el tiempo como ahorita pues yo quiero aprender le digo yo él en la de él vaya porque no va a aprender pues por ejemplo ahorita si no me está diciendo que va a aprovechenlo lo que pasa es que mire con mi moto no se aprende porque siempre no la va a poder usar porque cada vez como quien le pasaba eso mucha gente me ha dicho usted cada vez que la ve se va a caer con la moto va a hacer bombazo pero no Chepe así como aprendió usted puede aprender ella porque usted no alcanza ella no tiene la fuerza para detenerla y eso no necesita pero vaya yo he visto a la Laurita la Laurita anda en una moto así como esa la Laurita no es más grande y si yo siento que necesita práctica yo siento que necesita práctica el principio porque para usted nunca fue un impedimento ser chico para usted siempre decían que sea yo tengo más toque ella no tiene fuerza para detenderse la moto pesa solo ella ah pues entonces no va a aprender chico si si no le quiero enseñar es mi gracia pero como va a aprender una moto más bojita si no la tiene? ¿Ella por qué es suya? Eh, no, chucha. No, yo me dan... Me da lástima. No, yo me dan ganas de sacar una dejo si te tiene. ¿Por qué no la saca, pues? Porque me toca pegar el web. No, porque las letras son como de 40 dólares. A veces quedan hasta de 26 dólares las letras. Ay, ¿es lo que no puede dar? Yo, porque mire, por ejemplo, cuando tengo que ir a traer a Irving, o para ir a dejar y lo voy a dejar así de rato. Qué huevo. No, es que es nada de rato. Lo voy a dejar así de rápido. Por ejemplo, cuando tengo que ir a dejar y me tardo, los bichos no me quieren hacer el favor de ir a dejar o ir a traer, pues lo voy a traer rápido. Y así le queda bien fácil si solo tuviera rum y rápido. No, y a veces cuando tengo necesidad de ir al Saibillo, siempre se abstiene uno. Ajá, porque por ejemplo, yo aquel día que fui a sacarle a mi mami un dinero que le habían mandado, José me llevó, pero me tuvo que venir a pies porque como no, no tenía en nada. Va que la suya que es azulita que ya el día usted me estaba contando que si no es Nelson que pone la pata se le cae porque no la pudo tener. En la de él. Va en la de él. ¿Y esto qué es más pequeña que esta? Pesa menos. Y me caí porque no la pudo tener. Pero yo siento que el pesor uno lo puede controlar. Lo que uno no puede a veces es la altura que le cuesta. Eso fue porque el problema es que yo quedé como en una subidita y cuando yo puse el pie Sí, porque el pesor sea como sea uno no lo puede dominar. Me puse en una piedrita y a mí se me deslizó el pie y se me vuelan la moto también. Lo que quería hacer dígale que la teta que le preste la volea te junta, creo que. Es de verdad, los anjos préstelos a la Kenia. Ajá. De verdad yo volado que pinto bien. Tengo niñas de esos no, ya iban para afuera pero no niñas. Eso no. Uy, uu, están aguardados. Ahí están aguardaditos. Yo se los aguardé. Son caras voladas. Son caras. Y créanme que eso sí le gustó un ojo de la cara porque cuando él necesitaba que alguien le prestara volados de esos nadie le quiso prestar. Y la persona que cuando vino a prestar los que dijo que se lo querían que lo prestaran a la persona no le había querido prestar a él y dicen que dijo de que andaba metido en eso de andar pintando y todo eso que porque no compraba sus propias herramientas. Vino junto cuando empezó lo del canal de él que empezó lo del canal de él fue lo primero que compró sus sancos. Y yo los vi aprestados y resulta que ya se los vi negociados juntas, ¿ya? Para Dios se los recibe. No, para Dios me los va a traer le dije yo José porque yo no se los yo si yo hubiese sabido que esa persona vino a traerlo con intenciones que ya se los habían vendido le dije yo no se los hubiera dado porque eso es de él le dije yo no se pueden espalden o sea que lo opina o sea él vino a pedírselos a usted y a él ya se los habían vendido ya se los habían vendido pero yo le dije a José no le dije y nosotros nos rebuscamos con José porque estaban en la casa de la Milena y nos rebuscamos por abrir allí de la Milena porque ya los viajados porque él estaba a la Milena le había estado haciendo el hecho de cobloco así que es lo que le había hecho a la Milena y allí los había dejado cuando a él se lo llevaron y le dije yo no a José le dije dígale a esa persona que yo se los presté porque pensé que eran prestados no que ya se los habían negociado ya se los habían vendido de cobrepunta si él necesita las cosas y él va a salir le dije yo y él va a necesitar las cosas entonces no puede José atraer bien feo porque dijo mi papi con mi mami que era bien feo que le estaban vendiendo las cosas de él y él no estaba muerto porque le estuvieran vendiendo las cosas que él está vivo y nosotros tenemos fe y esperanza que él va a salir y sus cosas pues las tiene que tener y eso son herramientas de trabajo no son cosas y bien feo fíjese porque a veces hasta la gente se puede hacer enemigo de ustedes por algo de que no no tiene lógica pues porque ustedes lo habían prestado yo ya lo había negociado la mía ya me habían ajá mire y le dije no 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 le dije mi papi bien bravo y si no van a pedirlo ustedes yo voy a ir dijo mi papi y mi mami también bien bravo mi mami dijo no si no van ustedes yo los voy a pedir porque ellos son del negro y esas son las herramientas de trabajo de él y tanto que le costó además que la persona habló también de él cuando le pidió un favor no se lo quiso hacer no 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 ya se lo bien negociado malo dije yo no le dijo se vaya a pedir se lo voy a pedir y se lo le dijo que eso no es nada de otro mundo se lo voy a pedir jose el pobre chero el pobre chero le tocó que la panera él se va a poner la cara porque como nosotros lo habíamos prestado obviamente corría bajo su responsabilidad no va a buscar porque vos te pasaba la de mi mami que una vez Alonso como en aquel tiempo todavía no estaba en bachillerato clases de mecanografía entonces la máquina de escribir que utilizó Alonso la ocupó la Raquel y después yo y entonces Alonso le había prestado a una su novia y terminaron y la bicha se quedó con la máquina y mi mami le decía mira anda a pedir la máquina le decía anda a pedir la máquina y no entonces yo voy a irme y allá iba el pasmado Jesús también voy a poner la cara a pedir la máquina y la mamá la bicha bien apenada yo no sabía que esta cipota tenía aquí la máquina y allá andaba como que era bruto o sea pidiendo las cosas ¿por qué iban a servir a vos? porque como me iban a servir a mí tenías que ir a poner pues sí creo que uno preste las cosas y que de repente te dicen no fíjate que ya Julana ya me las vendió o sea que raro va porque uno presta las cosas no o o quien se las dio usted había dicho fíjate que yo ya negocié la bolada entonces por donde se la vengo a pedir no hubiera venido con intenciones de prestada y como sabía él que las cosas estaban aquí no pues sí ajá entonces viene así ven y luego no le dije yo José vaya a perdírselas porque yo no sé yo no sé si yo hubiese sabido que las hubieran vendido no las hubiéramos sacado de aquí porque eran cosas de él la perra así ya pasó a Vicky también fíjate que me dio una máquina de esas que es de eso para escribir y no se la devolvieron es que el sillo